¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este resumen informativo en 30 minutos. Estaremos repasando lo más importante de la jornada a nivel local. Y vamos a contarles que la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en Mar del Plata en el marco del lanzamiento del Operativo Sol y celebró la recuperación del Fondo del Conurbano Bonaerense. Primero mis agradecimientos y felicitaciones a todo ese enorme equipo de miles de personas que no vemos mientras veraneamos, pero que están ahí trabajando por nosotros todos los días. Así que a ellos que no van a tener vacaciones y que van a trabajar por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes que eligió esta ciudad, a ellos muchas gracias, empezando por los que están acá acompañándome, pero en ellos, a todos los que van a trabajar este verano. Y también en particular a la ministra, al presidente, al ministro que han liderado todo esto y finalmente un mensaje a todos los bonaerenses, porque ya se acerca fin de año, yo voy a pasar fin de año en esta ciudad como lo hice el año pasado con mis hijos, con mi familia. Así que me van a ver seguido trabajando y un poco descansando con ellos. Y decirles como mensaje de fin de año en nombre de todo el equipo que reconocemos enormemente el apoyo que hemos recibido de ustedes, que ha sido conmovedor estos dos años. Hoy es un día muy especial para todos los bonaerenses porque hoy es el día en que finalmente recuperamos el fondo del conurbano después de muchos años de ser discriminados, decirles que vamos a seguir dando todas las peleas que haga falta dar, porque estamos acá para eso, porque sabemos que nos pusieron acá para eso, agradecerles este apoyo enorme que nos han dado, decirles que sabemos que falta, que sabemos que todavía falta mucho trabajo y que tenemos que forzarnos más y mejorar más, porque sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer para estar definitivamente mejor, pero que estamos en el camino correcto, que sabemos que empezó, que el cambio que prometimos empezó y que no vamos a parar, que no vamos a aflojar, que no aflojen ustedes tampoco. Así que desearles este fin de año que los encuentre como a nosotros, rodeados de la gente que queremos, en familia, en paz y con todas las fuerzas para empezar un nuevo año juntos, de vuelta trabajando como nos gusta encontrarnos a nosotros en la calle y trabajando. Gracias, feliz año para todos. Y la gobernadora María Eugenia Vidal en su visita a Mar del Plata resaltó la importancia del operativo Sol que busca brindar seguridad y tranquilidad a los turistas de la costa atlántica durante esta temporada estival y que contará con más de 15.000 efectivos. Me pone muy contenta ver mucha gente en la playa más que el año pasado, porque eso es trabajo, es trabajo para muchos marplatenses que lo necesitan y mucho, y por eso hemos trabajado tanto todo el año para que cada vez más argentinos decidan venir a la ciudad de Mar del Plata y a nuestras costas. Por eso este año van a tener 15.000 policías más cuidándolos cuando estén en la playa, cuando estén en las rutas, cuando estén visitando nuestras ciudades, en 47 ciudades de la provincia, la tecnología nueva que hemos incorporado este año, las torres de vigilancia, más destacamentos policiales, más cámaras, los drones, los escáneres, toda la tecnología que nos ayuda a trabajar y a estar presentes en más lugares todavía. Y no se trata solo del trabajo del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia y las Fuerzas Federales, sino también de muchos otros que contribuyen a que pasemos una temporada tranquilos y disfrutando. También el trabajo de la gente del Banco Provincia, por la cual muchos que son clientes del Banco Provincia van a poder tener descuentos en hoteles, en restaurantes, en balnearios, en entretenimientos, en espectáculos. El equipo de cultura que va a trabajar durante toda la temporada también para acercar oferta cultural gratuita, los días lunes, martes, en el Museo del Mar, en distintos puntos de la costa con Acercarte. También el equipo que trabaja en las rutas y que ha trabajado todo el año. Yo mañana voy a ir a ver cómo avanza la obra de la ruta 29 en Balcarce, como fui el año pasado a ver la ruta 88 que ya está terminada, como vemos la ruta 11 y la 56 y la vimos todo el año en obra. Seguridad no es solo los policías que vemos durante el verano, sino lo que trabajamos para que haya menos accidentes. De la misma manera que se trabajó en los últimos dos años para que haya SAME, y haya SAME en esta ciudad y en otras ciudades de la costa, por si nos pasa algo, para que estemos tranquilos y sepamos que va a haber una ambulancia, como hoy la guardia del hospital Allende, puedo decir con orgullo que está terminada y si tenemos una emergencia vamos a poder ir ahí. Y muchos centros de salud también están terminados, porque es el trabajo de mucha gente, de cada uno haciendo tu parte. Y por eso también quiero agradecerle, y lo voy a volver a hacer el viernes cuando vaya a las playas públicas nuevas, agradecerle a todos los comercios de Mar del Plata, a los hoteles, a los restaurantes, que también han hecho su esfuerzo con descuentos, no cambiando los precios, para que la gente nos eligiera más este verano. Porque queremos que vuelvan, de lo que se trata es que cuando esta temporada termine, cada uno de ustedes se lleve solo fotos lindas y recuerdos lindos, y diga el año que viene quiero volver. ¿Por qué se quiero volver? Va a hacer más trabajo para los marplatenses y va a hacer que esta provincia siga creciendo. Pasamos ahora a la información del plano judicial. Fue título a nivel nacional, otorgaron la prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolás, y la va a cumplir en su vivienda que tiene en la ciudad de Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. El represor condenado a cadena perpetua Miguel Echecolás, en cinco causas por delitos de lesa humanidad. Fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplirá en una vivienda del bosque Peralta Ramos de esta ciudad. La resolución fue firmada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, que hizo lugar al pedido del abogado Carlos Ranustio, quien además fijó como domicilio una casa en Nuevo Boulevard, entre Guaraníes y Tobas, del bosque Peralta Ramos. La tutela y guarda fue otorgada a la esposa de Echecolás, además de aplicarle el monitoreo electrónico por medio de algún dispositivo de vigilancia. Rosacho interpuso un escrito en el que solicitaba por la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Echecolás, que amerita el otorgamiento del beneficio solicitado, ya que resulta claro que, más allá de la cronicidad de las patologías que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de progresivo deterioro de su salud y estado anímico general. Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero desautorizaron la tenencia de armas de cualquier tipo en el domicilio consignado para cumplir el arresto. Lo cierto es que el represor Echecolás cumplirá prisión domiciliaria en Mar del Plata. Y seguimos con el plano judicial, porque la justicia en Mar del Plata analiza si le da salidas transitorias al asesino de Stefano Bergamachi. ¿Se acuerdan ustedes? Este joven de 17 años que fue justamente asesinado por Jonathan Tona Maldonado. Esto fue en el año 2009 y ya cumplió más de la mitad de la condena. Hablamos con la fiscal de la causa, la doctora Mariana Vaqueiro, que nos brindó más detalles. Fue una audiencia técnica, cada una de las partes planteó su postura en base a la solicitud defensista de salidas transitorias. Los jueces escucharon a las partes, escucharon a los familiares de la víctima, tanto al papá como a la mamá, y van a dictar una resolución en término de ley. Así que tendremos novedades seguramente para el viernes. ¿Ese será el día donde ya haya una resolución? Claro, sí, sí, sí. Seguramente para el viernes vamos a tener novedades. Hay un plazo legal que son de 5 días, pero probablemente para entonces vamos a saber qué resuelve el tribunal. Doctora, ¿de cuánto era la condena y cuánto tiempo lleva cumplido? La condena es de 15 años y lleva casi 9 años de detención. ¿Cuáles son los argumentos para pedir estas salidas? En realidad, bueno, es justamente el tiempo que lleva detenido y bueno, por el momento tiene conducta ejemplar porque no ha tenido sanciones, sin perjuicio que bueno, se presentaron un montón de evaluaciones que por el momento desaconsejaron esa alternativa. Así que bueno, en definitiva la última palabra la va a tener el tribunal. ¿Cómo está la familia? La familia de la víctima está, bueno, por supuesto, muy conmovida, vuelven a reanimar un montón de sentimientos de aquel momento. Así que, pero bueno, ellos realmente tuvieron la fortaleza para estar presentes hoy en la audiencia, escuchar y poder hablar, porque ellos solicitaron cero oídos y el tribunal hizo lugar, así que fueron escuchados los dos. Volvemos a la página judicial para contarles que en el día de ayer, en un fallo unánime, condenaron a 50 años de prisión a Claudio Valente, el violador serial. Claudio Valente, conocido como el violador céntrico por sus reiterados ataques sexuales a mujeres en el año 2014, fue condenado por unanimidad en cuanto a la culpabilidad y por mayoría a la pena de 50 años de prisión. Los jueces Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Juan Galarreta, en reemplazo de Pablo Viñas, dictaron la sentencia tras considerar probado que Valente secuestró a cinco mujeres para luego violarlas, robarles y finalmente liberarlas. Valente no se encontraba en la sala de audiencias del séptimo piso durante la lectura del fallo, ya que solicitó no escucharla. La pena es similar a la pedida por el fiscal Oscar De Niro y de los abogados representantes de las víctimas. Es un fallo que para las víctimas es un aliciente, pero simplemente eso. El dolor se vive permanentemente. La contención familiar y profesional es la que puede ayudar a las víctimas a realizar sus vidas. En este caso, la justicia es meramente simbólica, merecida, justa, pero pensando en las víctimas es una situación que no cicatriza, dijo Facundo Caparelli, abogado de una de las víctimas. Ivana fue víctima de violencia de género, fue golpeada violentamente por su expareja. Hablamos con ella y nos contó su historia y cómo es vivir con miedo. Decía recién, tengo miedo, tengo mucha fuerza, porque la gente me da mucha fuerza, la verdad, agradezco eso profundamente, pero por miedo, porque yo, a mí me quisieron matar. No hay otra palabra, porque esto, la casa se convirtió en una trampa mortal para mí. Me tuve encerrada acá durante toda la madrugada del lunes 18, pegándome en la habitación de arriba, estuve a punto de tirarme por la ventana, ante que me mate a palos, uno busca la supervivencia, ¿no? Y logré romper la habitación, la puerta de la habitación de arriba, siempre pegándome, dándome sopapos con la mano abierta, y rompió una puerta de un estudio y sacó un sillón de trabajo, y lo puso en la puerta también, premeditadamente, para que yo no vuelva a querer escapar. Tiré las llaves para acá abajo, que la policía las encontró, bajé por las escaleras, me agarró en las escaleras, por eso me duele toda la espalda. Luego vino, y de los pelos todo el tiempo, y pegándome sopapos, y pegándome en el cuerpo, me llevaba por toda la casa y fue bajando. Si ven, tiene todas ventanas fijas, eléctricas, metalizadas, o sea que esto se baja y es imposible salir, porque aparte tiene trabas todo. Y ahí empecé a entrar en pánico, porque yo trataba de estar sumisa, y que él entraran razones, en ningún momento me puse violenta, porque creo que hubiera sido mucho peor si me hubiera reaccionado yo mal. Le pedía por favor, y todo el tiempo, te voy a matar, te voy a limpiar, te voy a matar, te voy a limpiar, tengo toda la madrugada y todo el día para matarte, no nadie te va a escuchar, no grites, no hagas nada, porque acá nadie te va a escuchar, y la verdad era desesperante, porque es muy grande el jardín, es la grande la casa, o sea que tranquilamente me hubieran encontrado muerta. Si yo no ponía fuerza física mía y el instinto uno que tiene de tratar de salir, de vivir, yo hoy estaba muerta, mi familia estaba llorando. Estoy segura, segura, no hay duda alguna. Y continúa la preocupación en la mutual de los trabajadores municipales, OAM, por la gran deuda millonaria que tiene el municipio. Hubo una reunión con algunos de los afiliados. Hemos tenido que convocar a los asociados para poder darle una explicación de lo que viene sucediendo con los aportes de la municipalidad. En realidad el Ejecutivo nos tiene sin definiciones en los pagos. En realidad hay una deuda demasiado importante para nosotros, teniendo en cuenta que esta mutual hace frente a las derogaciones mensuales de los aportes que se hace mensualmente. Nosotros no estamos adheridos a ninguna otra superintendencia de servicios de salud que tendríamos la posibilidad de tener un reaseguro. Así que lo único que contamos es con los aportes mensuales de los asociados. ¿De cuánto es esta deuda? Al día de hoy estamos hablando de 13.600.000 pesos. Lo que sucede es que en realidad es un poco mezclada la deuda, que en realidad para nosotros la municipalidad es una sola. La cuestión está en que tenemos a los entes descentralizados por un lado y a la municipalidad como ente centralizado otra. Entonces hoy la municipalidad en el día a día, o sea en el mes a mes, viene cumpliendo. El problema está en la deuda que se generó en estos dos años. Entonces el mecanismo mensual hace que se genere una deuda para poder hacer frente a las agregaciones que tenemos con los prestadores. Que si bien, como recién decía nuestro presidente, es que los prestadores nos vienen sosteniendo, pero ya llega un momento que hoy nos van preguntando hasta cuándo va a seguir esta situación porque están viendo la posibilidad de, en algún caso, de cortar algunos servicios, que es lo que no pretendemos nosotros. La mutual está bien económicamente, pero no financieramente. O sea, tenemos el problema de que tenemos la plata dentro de la municipalidad no pudiendo pagarle a los prestadores por el servicio que nos brindan. ¿Reunión con alguna autoridad del Ejecutivo? No, la verdad que con la gente del Ejecutivo están cortadas las comunicaciones. El Intendente no nos recibe, no recibe tampoco el Secretario de Hacienda y las pocas veces que fuimos recibidos por el Secretario de Hacienda la respuesta fue que él no tiene solución para esto, más que hacer frente específicamente al mes a mes, como diciendo, desde que asumo yo, voy a poder mantener el pago. Ahora lo viejo, veremos cómo hacemos. Que este mes dejan de pagar 14 millones. ...y las repercusiones de un anuncio político, porque el gobierno se santeará a quienes dan clases sin títulos docentes y esto generó el rechazo y el repudio de los gremios docentes. Nosotros hemos hecho varias presentaciones a nivel distrital y también a nivel provincial como frente de unidad docente. Lo que nosotros planteamos es que obviamente hay muchas materias, tanto técnicas, artísticas, como de ciclo básico y de ciclo superior, que no... también cargos, ¿no? Pero en general son materias que no alcanzan a cubrirse por el listado oficial. Por este motivo, justamente los compañeros han accedido por otros listados que contempla el estatuto del docente, que son los listados complementarios. Son cargos que son cubiertos por estudiantes que están en los últimos años de su carrera, en general con más del 70% o 60% de la carrera, depende de la materia. Y lo que nosotros planteamos es que justamente el cese implicaría que no se puedan tomar las mesas de examen, porque no va a haber docentes que la tomen. Asimismo, obviamente, que estaría afectando el cargo de cada uno de estos docentes y su puesto de trabajo. Y además estaría implicando que los primeros días de clase tampoco haya docentes para dictar clases, porque es histórico, digamos, que estos docentes cubran estos cargos, porque realmente no hay docentes inscritos en el listado oficial. ¿Cuántos serían los docentes afectados a esta medida en la ciudad, en el Partido General por Redondo? En este momento está siendo la SAT de cada distrito, o sea, la Secretaría de Asuntos Docentes, el relevamiento de la cantidad de docentes, pero en líneas generales serían alrededor de 7.000 en la provincia que están con ese problema. Depende, digamos, de cada distrito de la provincia, pero en general el impacto va a ser importante. Con el agravante de que además, vuelvo a repetir, al compañero se le estaría dando el cese y luego lo más seguro, digamos, es de que tengan que volver a convocar a estudiantes para dictar estas materias, porque son materias en las cuales no hay profesores. Cambiamos de información, seguimos con el ámbito local, les contamos que los productores frutihortícolas de la zona armaron un verdurazo para solidarizarse con la situación de los jubilados y también por algunos reclamos propios. Esto fue frente a la Catedral. Lo que vinimos nosotros es para visualizar la problemática de los jubilados en este caso, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo sabe y ven lo que está sucediendo. También es una forma también de visualizar nuestra problemática de productores, los problemas que tenemos nosotros y entendiendo esto, este problema que tiene nuestro jubilado, lo entendemos. Y por eso de alguna manera venimos a respaldarlo y darle una mano dentro de nuestro alcance. ¿Cuáles son las problemáticas que están atravesando en el sector? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. El problema de todo, que todo lo compramos en dólar, cada día nos aprieta más. Por ejemplo, la lucha es imposible pagarlo, es imposible pagarlo, porque no nos dan los costos. Si antes no nos daban, ahora es peor. ¿Hay un desfasaje en el valor de la verdura desde donde ustedes la venden al mercado central? Totalmente, es mitad por mitad. Es mitad por mitad. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, me pasó con el tema de espinaca. La espinaca estaba 200 pesos acá y nosotros nos pagaban 100. ¿Y cómo puede ser? Y bueno, pero... Que lo pagan ahí los intermediarios. Los intermediarios, sí, señor. O sea, que ellos se llevan el 100%. Exactamente. Y después va a la verdulería y la verdulería te vende. Por cosa, en vez de sacarle, sacar los 200 que pagó, saca 400 y 500 pesos. ¿Por qué? Porque lo vende todo por menudeo. ¿Y no hay posibilidad de que ustedes aumenten la producción, el valor de la producción? Sacándole intermediario. Pero para eso necesitan más inversión. Muchos compañeros, de alguna manera, han buscado el que podía. Por ejemplo, han puesto verdulería, es una forma de hacer salida. O trabajan en un mercado directo, que le compran la producción total y alrededor de un precio. Pero somos cantidad de productores. Somos un montón. Entonces, yo creo que lo que a nosotros, los productores, necesitamos poder invertir más. Y poder invertir más necesitamos medio. Y no lo tenemos. Tampoco es que estamos pidiendo que nos regale nada. No, estamos pidiendo que nos ayude. Que nos provea lo que nosotros realmente necesitamos. Y hablamos también con los vecinos que pasaban frente a la catedral y que se solidarizaron con los productores frutti y hortícolas. Pasaba por acá y se encontró uno que estaban regalando verduras. Sí, la verdad que sí. ¿De qué se lleva? Y de un poco de todo. Fui por varios lugares que tenían por acá y, bueno, encontré eso. ¿Pero qué le parece lo que está sucediendo con los productores? Y pobre gente, sí, se lo merece porque todo es injusto para ellos también. Porque ellos tienen su productividad, no les alcanza tampoco. Es poco lo que le pagan a ellos. ¿Cree que está bien eso que están haciendo? Sí, dentro de todo. ¿De forma de protesta? Y sí, porque también la gente está necesitada. ¿Qué es un rabanito para vos? Esto es remolacha. Muy agradecida por lo que dan. Hermosa, hermosa la verdura, la verdad. Es buena la verdura, ¿no? Buenísima. Cuénteme, ¿qué le dieron? Bueno, me dieron remolacha, lechuga, acelga. La remolacha se ve muy bien, ¿eh? Sí, todo, de primera la verdura. ¿Algo de perejil? También, apio. ¿Linaca? Bueno, sí, sí, muy lindo, muy lindo. La verdad que es algo extraordinario lo que están haciendo y lo que les pagan, porque sé lo que les pagan cuando van a comprarle los grandes productores. Usted está agradecida, pero a la vez está apoyándolos en esto. Sí, sí, totalmente. ¿Qué le parece esto que están haciendo los productores? La verdad que es una tristeza, porque ellos tendrían que ganar lo que les corresponde, no hacer esto. ¿Y usted qué se lleva? Lechuga y una zanahoria y... ¿Un poquito de perejil? Perejil, sí, sí. ¿Algunas cositas? Sí, 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 sí. ¿A la señora? Lo mismo, lo mismo que dijo ella, digo yo. Muchas gracias. Sí. ¿Qué colleva? ¿Alguna zanahoria, acelga? ¿Alguna zanahoria, acelga? Sí, ya estaba preparada la bolsita. ¿Unas comidas gracias a estos productores que están sufriendo? Sí, sí. Están sufriendo demasiado, es una lástima, es una picardía todo esto. Y seguimos con la información de la zona, nos vamos a la ciudad de Pinamar, donde lanzaron una campaña de salud para concientizar y para que los vecinos consuman menos sal. En realidad la sal desencadena muchas patologías, más que nada cardiovasculares. Hoy en día hay una prevalencia muy alta sobre este tipo de patologías, por las cuales hay que empezar con la prevención. Ya se puede observar en casos de niños con obesidad infantil o problemas cardíacos infantiles, que ya desde una edad muy pequeña comienzan ya con problemas. Entonces la idea es más que nada prevenir este tipo de patologías, por lo tanto siempre se aconseja el uso moderado y equilibrado. En aquellas personas que ya tienen diagnosticada una patología, ya sea como hipertensión o problemas coronarios, con mayor medida obviamente tienen que restringir al 100% el uso de sodio. Y esto, digamos, este proyecto está muy bueno para que la gente tome conciencia y sepa qué panaderías por ahí tienen o cuentan con panificados reducidos en sodio, que hoy en día, lastimosamente, no se sabe o hay mala información. Entonces por ahí una persona hipertensa consume pan pensando que no le va a pasar nada y sin embargo influye muchísimo en la dieta el consumo de pan a la hora de sumar el sodio. En estos días de calor, digamos, aconsejable también tomar, dice, un poco de sal para recuperar lo que se pierde. ¿Esa tan así está? No, en realidad, en casos de días muy calurosos, necesitamos reponer nuestros minerales, que los minerales, tanto como el sodio, magnesio, potasio, son necesarios en el cuerpo, pero consumiendo agua, directamente agua de grifo, de canilla, agua potable, estamos ya rehidratándonos. No es necesario adicionar sal agregada, salvo en casos por ahí de personas que se dedican al deporte, en alta competición y hacen carreras pero muy, muy extensas, muy largas. En esos casos muy puntuales se hacen diluciones de sodio, pero no es el caso por ahí de la población en general que hidratándose con agua potable ya es suficiente. Y obviamente siempre el consumo de frutas y verduras que también tienen agua en estas fechas es muy importante, ¿no? Bueno, está el tema de la sal y está el tema del azúcar también, ¿no? Que sería otro capítulo. Ese es otro capítulo y también la idea es, luego de hacer este proyecto con el sodio, seguir por el azúcar. Empezar a también tener un control sobre aquellos productos muy azucarados que desencadenan obviamente patologías, tanto como el sobrepeso, la obesidad y estos a su vez desencadenan diabetes en mayor medida, ¿no? Por lo tanto, siempre el consumo moderado, tanto de azúcar como de sal, tiene que estar presente en la familia, la costumbre de no adicionar siempre mucha cantidad, sino que sea algo controlado, medido, en equilibrio, ¿no? Esa sería la idea. Nos vamos una vez más al Paseo Aldrey de Mar del Plata para visitar en esta ocasión un local con golosinas nacionales y también golosinas importadas. Bien, Evelyn, bueno, contanos, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el candy shop de Sweet Place en el Paseo Aldrey. Bueno, les muestro un poquito lo que tenemos en el local. Tenemos peluches importados y golosinas importadas también. Bueno, la gente puede venir, servirse o le podemos servir nosotras. Eso es como el cliente quieran, digamos. Una variedad de golosinas, ¿no? Increíble. Sí, sí, tenemos bastante variedad, así que puede la gente venir y mirar y fijarse lo que quiere. Principalmente son las gomitas, chicles. Sí, exacto. Y también tenemos igual golosinas envasadas o en cajitas que por ahí los llevan más para regalar o cosas así. ¿Y quiénes vienen más? ¿Los chicos, los grandes? De todo un poco, pero sobre todo vienen las mamás con los chiquitos o grupos ya de chicos que vienen solos. ¿Qué es lo que más se elige? El regaliz es lo que más se llevan. ¿Qué es eso? Bueno, si querés te muestro. Vamos. Bueno, este es el que más se llevan y también llevan mucho lo que son las golosinas ácidas, que serían los gusanitos y bueno, y todos los demás regaliz de los otros sabores. Vamos a todos a que se den una vuelta por acá, ¿no? Para conocer toda el local. Vale, sí, que vengan cuando quieran. Están ubicados en el primer piso. Sí, en el primer piso del Paseo Aldrey. Y con este toque dulce en el Paseo Aldrey, nosotros llegamos al final de esta edición de noticias, pero compartimos el pronóstico del tiempo para el resto del día de hoy, de este jueves 28 de diciembre. Algo les anticipábamos. Atención, que se vienen altas temperaturas para hoy y para mañana. Pronóstico para este jueves 28 de diciembre. Caluroso con nubosidad variable, vientos regulares a moderados del sector norte. Temperatura mínima 16 grados, temperatura máxima 33 grados. El pronóstico extendido en la ciudad de Mar del Plata dice que este viernes habrá una mínima de 24 y una máxima de 39 grados. El sábado una mínima de 24 y una máxima de 33. Mientras tanto, el domingo la mínima será de 14 grados y la máxima de 24. El pronóstico en la zona para este jueves. Tandil, mínima 14 grados, máxima 35 grados. En Miramar, la mínima será de 16 y la máxima de 33, que se repite también en Necochea con las mismas temperaturas. Y en Pinamar, una mínima de 16 grados, como así también una máxima de 33 grados centígrados. Y ahora sí hemos llegado al final de este compacto de noticias. Gracias por acompañarnos y estaremos ampliando toda esta información y mucho más a partir de las 19 horas en la tercera edición en Canal 2.